El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acogió anoche la presentación de la obra inédita de Cleber Viera, denominada Espacio, me has vencido. Cleber es un bailarín ecuatoriano, nació en tu acaso provincia de Cotopaxi, con 44 años de trayectoria profesional, inició sus estudios en el Instituto Nacional de Danza y años más tarde se destacó como bailarín en el elenco de la Compañía Nacional de Danza. Desde el Teatro Nacional acompañamos este evento, conversamos con el maestro Cleber Viera. Él precisa en sus palabras lo que representa la presentación de su obra a su criterio, poetizando la vida cotidiana del bailarín. Es un largo trabajo, un largo camino y es una larga obra. Lo que nosotros quisimos hacer es como traer a César Dávila Andrade al mundo contemporáneo y que eche una mirada de cómo estamos viviendo y que siga haciendo poesía. Este evento llegó hasta la Casa de la Cultura como preámbulo del estreno oficial de esta obra dentro del Festival Artes Vivas Loja 2018. ¡YouTube� Eh ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!